Primer revés para la alcaldía de Carlos Galán. Se bajó uno de sus secretarios. Por medio de redes sociales, el abogado dio a conocer que rechazó el cargo para dedicarse a otros proyectos. El concejal Daniel Briceño lo celebró. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, había designado al abogado Jorge Beltrán como nuevo secretario jurídico de Bogotá. Sin embargo, este 5 de enero, el jurista anunció que no aceptará el cargo ya que optó por otros proyectos profesionales. Por medio de su cuenta de X, Beltrán señaló que esta decisión la tomó luego de varias conversaciones con su familia y con su firma de abogados, Beltrán Pardo, abogados y asociados del cual es socio fundador. Argumentó que esta determinación obedece exclusivamente a la necesidad de continuar el crecimiento sostenido que viene teniendo mi firma, que durante 10 años ha construido una trayectoria impecable y que en este momento no puedo descuidar o ceder para el ejercicio del cargo público. Sin embargo, agradeció al alcalde por tenerlo en cuenta para asumir esta cartera. Mi agradecimiento por su deferencia tenía para conmigo y por su comprensión en esta decisión manifestó. Y agregó que seguirá comprometido en continuar construyendo un mejor país y apoyando a nuestra Bogotá desde la academia y el ejercicio profesional. El concejal de Bogotá, Daniel Briseño, quien denunció lo que gastó, Francia Márquez en arriendo, celebró la decisión de Beltrán, a quien en días anteriores había cuestionado por su nombramiento, ya que el jurista fue el estructurador financiero y legal de la concesión de servicios funerarios y de cementerios de la anterior administración, la cual es materia de investigación por parte de la Contraloría y la Procuraduría, por posibles irregularidades en su ejecución. Luego de nuestra denuncia, el señor Jorge Beltrán decide no aceptar el cargo de secretario jurídico del distrito. Era un mal mensaje para Bogotá en el que el estructurador jurídico y financiero de la cuestionada concesión de cementerios llegara a ese cargo, escribió el concejal en su cuenta X. Hasta el momento se desconoce quién asumirá esta cartera, que tendrá la compleja labor de atender los frentes jurídicos abiertos que tiene la capital actualmente. En primer lugar, las demandas contra el Plan de Ordenamiento Territorial que Claudia López aprobó por decreto, los líos jurídicos con la planta de tratamiento de aguas residuales , así como las dificultades para avanzar en la petar canoas. En el compilado de litigios a resolver, también se suma la demanda por detrimento patrimonial por la creación del operador de transporte público, la Rolid.